hola qué tal bienvenidos a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy te vamos a hacerle mantenimiento a este carrete puede dejar un link acá en la descripción del vídeo para que vean el unboxing la bobina ya la tenía también voy a mostrar cómo cambiar la dirección de la bobina la idea de hacer este vídeo es mostrarle cómo hacerle mantenimiento a este carrete y gracias a un suscriptor del canal que me dio un tip sobre este mismo carrete es que para los materiales que van a necesitar para hacer este mantenimiento es algo de trabador de pernos en este caso es tipo U-stick o barra de pegamento pueden usar cualquiera un desatornillador plano desatornillador de cruz y el resto de los componentes que normalmente utilizo para hacerle mantenimiento a un carrete voy a dejar un link también acá en la descripción del vídeo donde hice un vídeo al respecto este carrete es un carrete Venture 3 de Gillumis y el problema que tiene lo compré usado en Ebay la chicharra funciona como pueden ver funciona bien en el sentido recogida no suena pero al moverlo hacia atrás suena cuando se engancha el freno en el vídeo en que hice el unboxing en la chicharra se perdió porque desatornillé mucho el freno pero ahora dado que estamos acá lo vamos a desarmar y mostrarles cómo hacerle mantenimiento entonces al Gillumis Venture 3 este carrete está hecho de aluminio se dejó de fabricar si hay algún tiempo fabricado por Shimano y Lumis compró Shimano perdón compró Gillumis hace un tiempo y en este carrete particular es hecho en Malasia la forma de sacar la bobina es a través de esa palanquita uno la deslice hacia el lado y sale la bobina en este caso está en la manera correcta en que yo lo uso para recoger con la mano izquierda pero esta otra si la colocó acá en el carrete hacia acá frena que en el caso de una persona que recoge con la izquierda a ese lado uno quiere recoger es el lado que recoge debería estar sin sonar la manera correcta de hacerlo es cambiando este rodamiento que está aquí para cambiarlo aquí hay un tornillo que se debe sacar el rodamiento viene encapsulado en esta pieza plástica que al retirarla mantiene el rodamiento ahí y lo que uno hace es girar el rodamiento hacia el otro lado depositarlo nuevamente en su casilla plástica y volver a insertar la casilla plástica teniendo cuidado que el espacio que deja esa jaula plástica el hoyo quede hacia el lado donde va el tornillo se introduce el rodamiento y se vuelve a colocar el tornillo en este caso dado que un suscriptor del canal me indicó que algunos tornillos se salen especialmente el de atrás ya les voy a mostrar voy a ponerle un poquito de trabapernos puede quitar el exceso con los dedos puede ser o con un paño lo voy a presentar ahí lo volvemos a introducir teniendo cuidado de no equivocarnos en el hilo y una vez que llegamos al fondo apretamos no es necesario apretar muy fuerte lo único que eso hace es evitar que se salga y con el trabapernos no se va a volver a salir hasta la próxima vez que le hagamos mantención se veía limpio por lo tanto no lo limpie con cotonito lo que si es más adelante le voy a echar aceite ahora vamos a ir a la parte principal no voy a mostrar el vídeo como lo limpio porque es para eso ya había hecho un vídeo que voy a dejar en la descripción del vídeo donde muestro las herramientas que utilizo para limpiarlo para revisar la chicharra voy a desatornillar este perno del centro en este caso esta paleta es muy gruesa para este perno así que voy a tener que buscar otra alternativa lo ideal para no dañar el perno es que la paleta sea del mismo ancho que el ancho del perno voy a ver si aquí tengo algo este desatornillador lo compré en aliexpress usa pilas hay unos mejores otros pernos que se desatornilla en el sentido contrario de lo que normalmente se hacen todos los pernos al apretar los tornillos este perno a diferencia de otros pernos se desatornilla en el sentido contrario de lo que normalmente se hace todos los pernos al apretar los tornillos se apretan siempre a favor de las manecillas del reloj en este caso es al revés este se suelta a favor de las manecillas del reloj ahí salió se tiene que seguir desatornillando hasta el final así es como se ve y esto es una de las chicharras que hacen que este suene sobre una pieza plástica blanca que va ahí lleva golillas de presión que vamos a mantener en orden en que estaban insertadas las vamos a limpiar y aplicar aceite es importante recordar el orden esta pieza que acabo de sacar es la que da la chicharra a lo que giramos viene con un resortito y viene con estas piezas que es importante insertar después en el mismo orden y estas piezas tienen una punta más delgada que van hacia adentro en esta parte del carrete para sacar esta pieza de acá este carrete tiene un pasador metálico que va justo acá en el poste ese pasador se saca esta pieza sale y al mismo tiempo sale el freno que también vamos a limpiar y ese de ahí es la chicharra que hace que este carrete suene y como pueden ver debajo del freno esta es la misma pieza plástica que está en la tapa donde tienen las indentaciones para que frene por lo tanto esta pieza es importante que quede bien ubicada aquí abajo para que eso suceda además aquí pueden ver los orificios en los que estas piezas encajan adecuadamente en ese sector y son las que al ir presionando el freno van empujando esta placa para generar la fuerza de frenado ahora con todo desarmado hay que tener cuidado de sacar esta pieza porque además esta pieza que es similar a la anterior que sacamos tiene un rasortito que hace que presione contra estos dientes plásticos en esa pieza entonces ahora vamos a limpiar todas las piezas con algo de alcohol desnaturalizado ahí eso está limpio vamos a limpiar esta y todas las piezas del carrete incluida esa golilla que va en este poste este poste tiene un orden porque tiene unos sacados y esos sacados quedan en este sector del carrete si se fijan es redondo pero tiene unas partes cuadradas y esas partes cuadradas son las que encajan a mi para evitar o generar que el freno opere porque el rodamiento gira alrededor de esto y cuando el rodamiento se bloquea estas patitas son las que hacen que esto gire y se aplique el freno muy bien tenemos todo limpiado esto nos falta limpiarlo por dentro para eso utilizamos un cotonito lo vamos a bañar en alcohol y vamos a limpiar muy bien ya está todo limpio esta pieza hay que depositarla con cuidado porque tiene que coincidir con los orificios también es importante notar que esta parte de la base del carrete tiene dos indentaciones cuadradas el resto es todo redondo en donde esto encaja no se alcanza a notar pero las tiene vamos a limpiar bien porque esta con aceite y en la medida que vayamos armando vamos a ir aplicando aceite entonces el orificio más alejado de este plato tiene que coincidir con ese orificio tiene algo de giro pero va ahí esto también lo vamos a limpiar no se si es de delrin o de grafito tiene la pinta de ser de grafito lo mismo aquí va en ese sector esto es lo mismo tengo que limpiarlo el aceite que tenía con el ser un carrete tan antiguo que seguramente nunca le hicieron mantención está en estos momentos se siente pegajoso lo que no queremos es nuestro carrete por eso es importante hacerle mantención cada cierto tiempo a nuestros carretes por eso es importante conocer bien nuestros equipos ahí estamos estoy inspeccionando todas las partes del carrete si se fijan este no es un freno sellado por lo tanto tienen que tener cuidado con la arena y saber desmontarlos como les iba mostrando acá en este capítulo del canal les sirve para que en caso de que ingrese arena puedan limpiarlo adecuadamente entonces ahora colocamos el resorte en su ubicación aquí se pueden ayudar con unas pinzas la parte más alargada de este material o de esta pieza van dentro del resorte ahí quedó esta pieza no es necesario lubricarla ahora vamos a colocar esta patita sin embargo lo que sí voy a lubricar va a ser esta pieza de aquí levemente tampoco quiero mucho porque si le llega a entrar arena no quiero que la arena se quede pegada vamos a poner en la cabeza en la parte en donde rosa entonces con la pinza la volvemos a insertar una vez lubricado tengan cuidado que no salte lejos a mí ya me pasó tuve que parar la filmación si presionan mucho la pinza salta volando ok ahora tenemos que insertar esta pieza a la cual le voy a echar también una gota de aceite en la parte plástica solamente que es por donde resbala la punta que acabamos de insertar ahí que es la que hace que la chicharra suene con mi dedo la esparzo no se necesita mucho y la dejamos caer ahí en el centro esta parte da lo mismo como entre después después esta pieza le vamos a aplicar una gota de aceite la pueden aplicar aquí o a lo largo del eje yo lo voy a hacer así con el dedo para que sea lo justo y necesario es una leve película el excedente lo voy a limpiar con un pañito ahora esta pieza la dejan caer procurando que las patitas que les había mostrado calcen con esta parte cuadrada que se ve aquí lo voy a hacer al revés primero para esparcir adecuadamente el aceite después la voy a dar vuelta hasta que quede ahí depositada ahora voy a hacer lo mismo con la golilla la golilla tiene dos partes una parte plana que es la que va hacia arriba y ese abajo tiene un sacado que seguramente la cámara no va a captar también le ponemos una película de aceite con los dedos el exceso lo limpiamos para finalmente colocar la golilla de sujeción a la golilla de sujeción no le puse aceite porque iba a ser más difícil insertarla aquí se pueden ayudar con algo plano como la parte de atrás de su pinza para empujar ahí quedó montada asegurarse que queda adecuadamente montada para que no se salga y es ahí entonces donde esto queda con su chicharra sonando entonces ahora a cada una de estas piezas quedan aquí atrás le voy a agregar algo de aceite de silicona lo aplico en mis dedos para que quede una película solamente y los voy insertando con la parte más delgada y los voy insertando con la parte más delgada hacia adentro hacia adentro ahí está una yo me pregunto cómo lo harán los relojeros porque con tan pocas piezas y tan grandes me ha costado algo así que me saco el sombrero por los relojeros entonces ahí está la parte del carrete del freno aquí en este sector insertamos el otro resuelte del otro clicker del otro clicker estoy aplicando una leve película de aceite de silicona lo mismo a esta pieza y aquí empiezo a insertar las bolillas en el mismo orden que las saqué y voy a hacer el mismo procedimiento mojar mis dedos con aceite de silicona para ir poniéndola una a una a esta pieza y lo mismo ah todo el mismo ah es que es que y el mismo y finalmente voy a colocar un poquito de aceite en esta parte plástica también con el dedo es más fácil y aquí un truco porque hacerlo así dado que no son concéntricas a ese eje es mejor poner la tapa y poner las bolillas alrededor del eje de la tapa eso lo pueden dejar ahí ahí tienen que tener cuidado porque si es que el carrete lo dan vuelta todas las piezas se van a salir pero si lo ponen vertical las piezas no se salen atornillan despacio, nadie los apura y ahí está terminada la pega casi, entonces ahora en el tornillo de atrás le ponemos loctite para que no perderlo este es el tornillo que perdió el colega que me dio el dato me parece que por facebook y con eso con este loctite nos aseguramos que o traba pernos porque loctite es una marca nos aseguramos que no se vaya a salir y al revés de los mortales este tornillo se atornilla hacia el otro lado y aquí no es necesario apretar mucho dado que tiene el octite vamos a probar vamos a echar aceite de silicona también al shaft otra vez con los dedos para que no sea mucho unas gotitas aquí con un cotonito al rodamiento de las dos bobinas pero al tener el octite acá atrás ya nos aseguramos que no se desarme y al aplicar poco aceite evitamos que se nos llene de arena y otra suciedad y después se haga más fácil limpiarlo en el futuro montamos el carrete como pueden ver ya suena muy bien el freno si presiono si presiono queda apretado y hacia un lado queda bien y hacia el otro funciona el freno lamentablemente esto es de aluminio pero está fijado por fuerza no tiene tornillo ni aquí adentro ni por el otro lado voy a tratar de mostrarles en la cámara como para poder haberlo podido limpiar y aplicar aceite pero es un remache de acero inoxidable seguramente vamos a probar la otra bobina vamos a probar la otra bobina el rodamiento de esta bobina está mucho mejor, gira más libremente así que el otro rodamiento lo voy a revisar pero ahí encuentro que quedó increíble por pocas lucas ahora algo interesante que les puedo mencionar que si suelto esto al máximo que llega hasta ahí se escuchan bien sigue sonando y la verdadera anterior no sonaba y eso era quedó increíble muy contento nuevamente con el hallazgo y por el precio no podía pedir más sin embargo la ventaja que me da ser hábil con las manos es que puedo hacerle mantención a los carretes y a veces correr la chance de comprar algo que no está en perfectas u óptimas condiciones a un precio menor y dejarlo corriendo como si estuviera nuevo así que los invito amigos a seguir sus carretes favoritos en ebay voy a nuevamente dejar un link en la descripción del vídeo cómo comprar en ebay son dos vídeos o dos capítulos para que a lo mejor puedan encontrar algo de tan buena calidad a un precio muy bajo cuando estos tipos de carretes salen recién al mercado están muy caros y después cuando la gente los empieza a olvidar los pueden conseguir a un buen precio la única salvedad es cuando se transforman en clásicos en el caso de que algo se transforme en clásico y sea muy demandado por el mercado usualmente suben de precio en este caso en este carrete eso no ha sucedido pero es un buen carrete para equipos livianos dado que hay otros tipos de carrete como los hardy que en muy buen estado un carrete de 1950 y tanto vale mucho más que un carrete nuevo pero hoy les dejo la inquietud para los que tengan un Venture 3 y no sepan 5 o 7 y no sepan cómo desarmarle y hacerle mantenimiento espero que este vídeo les haya gustado para los que querían tener una noción general de cómo reparar un carrete en este caso yo tuve la suerte de que no había ninguna pieza rota lo único que fue y que solucionó el problema fue desarmarlo limpiarlo completamente aceptarlo adecuadamente ponerlo el type donde corresponde y volvió a ser lo que era cuando estaba nuevo entonces los invito colegas no siempre lo nuevo es lo mejor los invito a atreverse a hacer mantención a sus carretes pueden hacer una mantención suave como en el link que voy a dejar o una mantención completa como la que le acabo de hacer a este y que solucionó el problema y que afortunadamente no me encontré con nada roto o nada faltante si les gustó este vídeo denle like compártelo con todos sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad